Hola, soy Estela Amaro. Hoy en Mujeres Chingonas tenemos de invitada a Narda Rodríguez, la tercer mujer mexicana becada por AMI México para estudiar en una de las escuelas más importantes de cine animado en París, Francia. ¿Me acompañas a conocer un poco de su historia? Nuestra invitada nació el 6 de diciembre de 1996 en Guadalajara, Jalisco. Es licenciada en Artes Digitales. Trabajó en la industria de cine y video por más de cuatro años en México animando series para Cartoon Network, Disney, Netflix, entre otros. Tanto sus ilustraciones como proyectos, han sido vistos en comerciales y en televisión. Actualmente cursa su maestría en Góvela, en París, Francia. Ella es Narda Rodríguez. ¡Bienvenida! Un gusto, Narda, tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Estela? Bien, bien. Pues buenas noches por allá en París porque todavía sigues estudiando tu maestría. Y buenas tardes por acá, mientras que estamos grabando esta entrevista acá en la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras? Bastante bien, ahorita de vacaciones. Tenemos dos semanas ahorita aquí en Francia de vacaciones, entonces las estoy disfrutando. Muy merecidas, por cierto. Antes de que nos platiques toda la travesía que has vivido para llegar hasta allá con esta beca que te otorgaron, cuéntanos primero tu historia. Desde pequeñita te interesó el mundo del cine. ¿Cómo fue que te acercaste a él? Pues desde que era bastante, pues desde la primaria, yo creo, desde que tengo memoria. Mi mamá siempre nos compraba las películas en VHS, de las películas de Disney. Entonces, pues toda la vida he estado pegada a la tele de una manera, de bueno, diría yo. Y pues siempre tuve un acercamiento hacia la animación, pero pues no era tan consciente. Pero pues ya yo ya estaba como que muy envuelta en historias. Entonces yo recuerdo que desde que se acababa una película, yo como que en mi cabeza continuaba la historia o la cambiaba como que me hubiera gustado que terminara. Entonces como que ahí yo siento que fueran las principales señales por el cual yo quería estudiar esto. Oye, Narda, ¿y en qué momento decides? O sea, desde muy chiquita hay mucha gente que desde muy pequeño sabe lo que quiere hacer. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que esto es lo que quieres hacer el resto de tu vida? Pues ¿cuándo será? Yo creo que... Es que estaba bien curioso porque para mí era como muy, muy claro. O sea, yo siento que desde la secundaria dije, pues yo quiero contar historias. No sabía exactamente cómo. Digamos que lo de la animación fue un poco más reciente. Pero yo pensaba, pues bueno, y si soy escritora o si hago, no sé, otro tipo de narrativas. Luego pues me... Sí, como entre la secundaria y la preparatoria, pues me di cuenta que se podía hacer cine. Y eso fue porque una vez me enteré que mis papás estaban en su cuarto viendo como que las noticias o yo no sé, un programa. Y en una de esas hablan de Alfonso Cuarón, de que dirigió una de las películas de Harry Potter. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Cómo que un mexicano dirigió una película increíble? O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y dije, entonces, y como que me hizo pensar, ah, entonces sí se puede hacer, o sea, irte a otro país y hacer cosas de otros países. Grandes, ¿no? Entonces dije, pues es una posibilidad, ¿no? Entonces yo pues dije, pues entonces cine, ¿no? Y me gustaba mucho cine, había muchas películas. Pero pues también en la misma, en mi secundaria, yo estaba también como que, pues había el boom del anime, de las caricaturas japonesas, las chinas. Y pues dije, pues me gusta también como, me gustaba mucho ver en YouTube, detrás de cámaras, de cómo se hacía la caricatura, cómo dibujaban. Y siento que también como que el hecho de que se me diera fácil el dibujo, creo que fue para mí una opción, pero todavía no era como que muy constante. O sea, seguía yo pensando en cine. Pero ya cuando escuché que había como la carrera de animación aquí en Guadalajara, yo dije, entonces mejor me voy a animación. Pero igual yo estaba un poco no tan segura de la decisión de, porque yo era más como de cine, pero dije, pues es que la animación también como siento que tienes más posibilidades de contar algo sin tener que tener como esas trabas que tiene, pues el live action de cuestión de locaciones, de actores. Entonces yo siento que con la animación, pues uno puede hacer más cosas, más libertad te da. Ahorita que hablas de tus estudios, te recibiste de licenciada en artes digitales en Guadalajara, México, precisamente donde tú eres. Y estuviste también haciendo proyectos, trabajaste de hecho en algunos importantes estudios allá de Guadalajara, pero había algo en ti que no estabas del todo contenta. ¿Por qué? Porque había como que muchos problemas en la industria. La industria de la animación en México es una industria que ha crecido muy rápido y bastante, pero seguía como que en pañales. Como que todavía teníamos muchos problemas de cómo el artista tiene que cobrar su trabajo. Normalmente era visto como de que, pues te gusta hacer esto, entonces pues no deberías cobrar tanto. Es algo que te gusta, no es algo que tengas que hacer, tú decidiste, no sé. Y pues también como artistas yo siento que veía a mis compañeros o a mis iguales que no teníamos mucho conocimiento en cuestión de las leyes laborales. Entre otras cosas, entonces pues ya había mucho abuso y explotación en la industria. Entonces, además de eso, era mucho hacer comerciales porque también no puedes sobrevivir mucho haciendo películas o haciendo cortometrajes. Es más rentable hacer comerciales y pues de eso había mucho trabajo, pero pues realmente, pues artísticamente, pues no te llena. Al menos para mí, pues. Y por eso, a la hora de yo cambiar de estudio en estudio, pues decía que era todo lo mismo en todos lados, ¿no? Pero de diferente manera. Claro que hay estudios que tratan de hacer cosas más artísticas, o sea, pues hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero pues aún así seguía siendo muy pequeño, ¿no? Y también por el hecho de que, pues aquí en México hay mucho talento, pero no hay, no está al nivel. Digámoslo así, como que hay mucho potencial, pero las estructuras de la educación artística aquí en México, pues es muy baja. O sea, no hay mucho conocimiento, ¿no? O no está tan bien actualizado, o entonces como que la calidad que uno quisiera tener, pues no lo tiene. Porque pues no hay profesores que sepan que andan en la industria y te enseñen ese tipo de cosas. Entonces como que había tantos problemas que yo dije, pues es que creo que debería buscar otra manera de hacer lo que yo quiero, que es hacer películas. Oye, y por ahí escuchas que había la oportunidad de entrar a una beca, de inscribirte por parte de Anime México y ofrecían, y que lo ofrecía precisamente el cineasta mexicano Guillermo del Toro. Y te inscribes, cuéntame cómo fue la historia desde el momento de inscribirte hasta el momento que recibiste la noticia que había sido seleccionada. Pues fue un poco graciosa porque, y un poco dramática, la primera vez que yo escuché de la beca fue porque se la ganaron los primeros tres estudiantes, Ramsés, Cristian y Gabo. Entonces yo dije, ah, pues esa beca de qué, de qué hablan. Entonces pues me puse a investigar porque en el estudio donde yo estaba trabajando, pues todos estaban hablando de esa beca. Y yo dije, ah, pues déjame investigar. Y lo que primero pasó en mi cabeza fue, nunca lo voy a, nunca voy a aplicar esa beca porque pues yo no tengo nivel. Me puse como que a ver el portafolio, los Instagrams de los artistas y dije, no, pues son súper chingones. Y pues yo todavía no tengo ese nivel, entonces, pues no, o sea, ni lo hago, ¿no? Entonces pasó un año y yo me fui a trabajar a otro estudio de animación y volví a escuchar la segunda ganadora que era Debbie. Entonces yo dije, ay, pues entonces, o sea, yo creo que ahí ya dije, pues a lo mejor ahí sí la, sí puedo. Entonces me puse a investigar todo lo que la escuela te pedía para ser aceptado. Entonces por un año entero yo me puse a estudiar todo lo que, porque todo lo que te pedían, este, yo no lo tenía. Yo no sabía hacer 3D, yo no sabía dibujar fondos, ni siquiera sabía hablar inglés. Entonces por un año entero ni siquiera sabía animar. Lo curioso es que, o sea, yo salí de la escuela de animación, pero no aprendí bien a animar. Entonces por un año entero me puse a estudiar y apliqué. Y la primera vez que apliqué quedé en lista de espera. Entonces fue como, ok, no estuvo tan mal, o sea, al menos estuve en lista de espera. Cuando intenté por segunda vez, esta vez sí me aceptaron y de hecho me sorprendí porque aparecí en la primera de la lista. Y yo dije, ah, no, o sea, ya no estaba en lista de espera, sino fue la primerita, la primerita que salió del nombre. Y pues me emocioné, yo dije, no, o sea, entonces sí la arme, o sea, pero yo no sé si me iban a dar la beca, porque también escuché que había muchos que aplicaban y los aceptaban, pero no conseguían la beca. Y luego a las semanas me mandaban otro correo diciendo, oye, no estamos seguros que van a dar beca este año, pero ve buscando hospedaje. Y yo me quedaba, ah, ok. Entonces, pero bueno, yo decía, está bien, pues, o sea, voy buscando, pero, y oye, y luego me mandaban otro correo de que, oye, pues, este, seguimos en estar seguros y van a dar beca, pero, pues, ve buscando, ve llenando todos los papeles de los trámites de la escuela. Y yo de que, ok, pero estaba como de que, ay, pues, ojalá no me estén diciendo que haga todo eso para que al final que me digan que no. Y, pues, así se lo estuvieron llevando por meses, desde que apliqué, que fue como creo que a inicios de abril. Y hasta, yo qué sé, creo que en junio, en junio fue cuando me dijeron, felicidades, te ganaste la beca en México, no sé qué tanto, pero no estamos seguros. Entonces yo estaba de que, o sea, me la gané, pero no están seguros. Entonces era como que muy con gusto y estaba de que, pues, qué hago, ¿no? Pues al final, pues, sí, ya me dijeron, pues, mira, te ganaste la beca, todavía no puedes decir nada, hasta que nosotros la hagamos en pública. Y ya, pues, cuando le hicieron en pública fue como semanas antes de que yo me fuera a vivir ya a París. Entonces fue como que todo muy apresurado, pero, pues, estuvo muy, muy padre. Y, obviamente, pues, mis papás se sintieron muy felices, o sea, celebramos, me hicieron un pozole. Así de que, pues, ya, o sea, para ellos ya, dices, ya, o sea, eres ya bien chingona a nuestros ojos. Y yo, pues, también fue gracias al apoyo de mis papás, de mis amigos, que, pues, me motivaban mucho a hacer lo que yo quería hacer, que es contar historias, ¿no? ¿Conociste a Guillermo del Toro cuando te otorgaron esa beca? ¿Tuviste oportunidad de hablar con él? No, todavía no he tenido la oportunidad. Yo lo iba a conocer justamente en la escuela. Iba a ir a la escuela a hacer una entrevista en Netflix. Digamos que en el que expuso en las instalaciones de la escuela como un set, donde ahí Guillermo iba a hablar sobre la película de Pinocho y todo. Pero en el momento que iba a ser el día de la entrevista y que, pues, iba a estar en la escuela y, pues, iba a tener la oportunidad de conocerlo, fue cuando falleció su mamá. Entonces, tuvo que regresarse, pues, de emergencia a México. Entonces, pues, ya no tuve la oportunidad de conocerlo. Pero yo espero que este año en el Festival de Annecy lo pueda conocer. Oye, Enarda, ¿cómo ha sido para ti tomar esta gran oportunidad que te están dando? Sí, siento que es un gran privilegio. Honestamente, o sea, yo sí puedo llegar a ser consciente de cuánta gente le gustaría, ¿no? Le gustaría tener este tipo de oportunidades que la verdad se agradece. O sea, no es el trabajo de Guillermo ni de, pues, ningún otro artista que proporcionar ese tipo de becas, ¿no? Pero lo que logran hacer ya es bastante. Están ayudando un montón a las personas, a los artistas, que, pues, difícilmente es... Difícil es hacer cine en México. Entonces, yo lo que hago es, pues, aprovechar la beca al máximo, este... Obviamente, también disfrutando de París, de conocer la cultura, a conocer otros estudiantes también que, pues, estoy en el área internacional. Entonces, pues, tengo compañeros de China, compañeros de España, de Brasil, de Corea. O sea, entonces, hay una gran diversidad y también como que aprovecho para contactar a los otros mexicanos que están aquí también viviendo en París, que también tuvieron la misma beca o que también estudiaron en la misma escuela. Entonces, es como crear un tipo de red de apoyo. Oye, y hablando de esa red de apoyo que dices y que es muy interesante, ¿cómo piensan en un futuro ustedes haciendo, pues, sinergia entre mexicanos y entre latinos? ¿Qué se podría hacer para que el cine, sobre todo en México, pueda crecer como bien dices, que, pues, estamos todavía en un nivel muy bajo a comparación de otros países? Pues, yo antes pensaba, yo antes tenía la idea de que, ok, termino la universidad, bueno, la maestré aquí y me regreso a México y, pues, trato de como, no sé, como, no tanto como crear un estudio de animación, pero sí crear proyectos. Pero luego te das cuenta que hay más posibilidades de ayudar a otros mexicanos yo estando desde acá, que es como, haciendo como, pues, contactos, haciendo, creando proyectos desde acá y mandando esos trabajos a gente mexicana, a gente de estudios mexicanos, donde podamos colaborar. Y creo que es una manera de apoyarnos entre todos, ¿no? Este, como que estamos haciendo, este, pues, tratando de ser como una comunidad mexicana en París, de toda la gente que se ganó la beca. Y, pues, estaría padre, pues, que eso lo notara Guillermo, de que, pues, lo que está haciendo es, es grande, porque no sé si él se llegó a imaginar de que todos los mexicanos que estamos, que nos ganamos la beca, pues, nos juntamos para ayudar a otra banda mexicana también a crecer. Te faltan como dos años, ¿no? Acabas de empezar el año pasado, en septiembre, acabas de integrarte a esta escuela y faltan dos años de maestría. Cuando termines, bueno, bien, dices tus planes que quieres a futuro, ¿hay, hay, por ahí, algún proyecto ya con nombre que, de manera estudiantil, ustedes estén moviendo? Por mi parte, no. El que sí está haciendo eso es Ezequiel. Él está ahorita terminando su proyecto de titulación, que es un cortometraje animado, y es mexicano, el cortometraje. Entonces, igual, si él llegara a necesitar ayuda o, pues, hacer ruido también como para promocionar el cortometraje, pues, ya él lo está haciendo. Yo, hasta el próximo año, yo voy a empezar a hacer mi proyecto de titulación y, pues, espero que todo salga bien. Oye, ¿qué es lo que más te gusta? ¿En qué te gustaría trabajar cuando termines y empieces a hacer proyectos, pues, ya a nivel profesional y que lo vea el público y el mundo? ¿Dónde te quieres desarrollar más? ¿A mí me gustaría desarrollarme más como directora? También, pues, me gustaría empezar desde un punto un poco más abajo, como storyboard artist, como aprender un poco de narrativa y de storytelling. Entonces, pero prácticamente es la creación de proyectos, o sea, la creación de películas, de historias. Es como donde más siento que es mi fuerte, es lo que más me podría yo desarrollar. Pero, pues, eventualmente también puedes conseguir trabajo de animador en sí o de artista, artista conceptual. Narda, ¿qué es el éxito para ti? Pues, para mí, el éxito es estar en un cuarto con un montón de gente hablando de sí. O sea, a gusto, tranquilo, hablando de nuestras películas favoritas. Narda, acompáñame, por favor, a esta sección que hemos creado especialmente para las invitadas. Se llama Los cinco consejos de una mujer chingona. ¿Nos compartes los tuyos? Te escuchamos. Pues, el primer consejo que yo podría dar sería la disciplina. Yo siento que, como cualquier profesión, necesitas tener como bien establecida lo que tienes que hacer. Tener una disciplina, un hábito de estar practicando todos los días, o al menos la mayoría del tiempo, para que puedas desarrollarte como buen artista. La segunda es, yo siento que es muy aconsejable que uno sepa negociar. En esta vida, siento yo que todo es negociable. Y entre más puedas negociar lo que quieres, cómo lo quieres, pues, te va a ayudar mucho. O sea, es una ventaja saber negociar. Es algo que, pues, tienes que aprender. Uno aprende con la práctica, ¿no? Pero creo que es indispensable el negociar. La otra es descansar. Yo siempre también he creído que descansar es una inversión. Entonces, tampoco es como estar matándote como artista de que todos los días tengo que hacer el mejor. O sea, no. Yo siento que también descansar es muy sable. Y es necesario. Produces mucho más que estar todo el tiempo trabajando. También, este, pues, aventarse, ¿no? Aventarse a tomar ese tipo de decisiones riesgosas. Más, por ejemplo, cuando yo decidía aplicar a la beca, pues, yo estaba con mi mentalidad de que, mira, pues, no pierdo nada si no lo logro, ¿no? Pero, pues, prefiero mil veces tratar y no lograrlo que arrepentirme de que él hubiera hecho y no lo hice. Entonces, siento que es necesario tomar riesgos y de esos riesgos, pues, aventarse. O sea, ser valiente y, pues, también enfrentar el rechazo, ¿no? O sea, a mí me rechazaron una vez, pero, pues, eso no me detuvo, ¿no? O sea, si se puede intentar más de una vez, pues, inténtenlo. Pues, no tenemos nada que perder, la verdad. Y la última, yo creo que también es ser realistas. Creo que tenemos que aprender un poco a lidiar con la frustración. Y, pues, en el área del artista, pues, hay mucha frustración, lamentablemente, bueno, en muchos ámbitos. Pero, y también con lo de realistas, me refiero, es que hay un, pues, la verdad, por ejemplo, lo de la beca es muy limitado. O sea, ¿qué más quisiera yo que esa beca se la dieran a más artistas? Pero, pues, lamentablemente, pues, no hay los recursos, no hay, este, los programas que se necesitan para eso. Y, pero no frustrarse por eso. O sea, o sea, entender que es muy poca los apoyos, pero tratar de seguir adelante. O sea, tratar de ver de otras maneras cómo puedo yo llegar a salir adelante. Y creo que también darse cuenta, como yo, por ejemplo, que me gané la beca, pues, también dar algo a cambio, ¿no? O sea, lo que Guillermo del Toro nos ha enseñado a todos nosotros es de que apoyando a otros mexicanos se logra más. Entonces, yo creo que es eso. O sea, apoyarnos los unos a los otros. Narda, ¿quiénes conforman tu familia? Pues, mi familia está conformada por mi papá, que es arquitecto. Mi mamá, que es maestra de primaria. Y mis dos hermanas, que tengo una hermana mayor por un año y una hermana menor. Entonces, yo soy la de en medio. Oye, ¿qué te dice tu familia, tus hermanas, con este logro que estás haciendo en tu carrera? Pues, ya me ven acá. Mi mamá siempre dice que me ven con un Oscar en la mano. Yo digo que... Sí, ahí será. Ahí será. Hay que retratarlo, Narda. Claro, claro. Y, pues, mis hermanas también de que están súper orgullosas de mí. También me ha apoyado mucho. La verdad, yo las quiero un montón. Y las extraño. Pero, pues, están ahí todo el tiempo, pues, echándome carrilla de que, ay, ya, ya estás en Francia. Ya, ya la armaste. Ya todo esto. Y yo de que, no, ¿cómo creen? Hay un montón de cosas que uno tiene que resolver acá. Pero, pues, ahí voy. Y, pues, ahí les mando un saludo. ¿Qué retos en este cambio radical que has hecho para poder construir y ver tu sueño realidad te has encontrado en el camino, Narda? Pues, yo creo que lo... Una de las cosas que casi nunca se habla cuando te cambias a vivir a otro país y el hecho de que también te quieras quedar en este país, pues, es un montón de lo de la burocracia, papeleos, visa, migración. Son muchas cosas que tienes que estar todo el tiempo resolviendo problemas. Es una constante de resolver problemas todos los días. De que tratas de resolver un problema de visa y surge otro que no tenías previsto, entonces, también lo tienes que estar resolviendo. Llegar aquí fue un reto. Digo, fue la primera vez que yo salía del país. Es la primera vez que yo conocí a otro país totalmente, de una cultura totalmente diferente, que no hablo de idioma. Entonces, sí hay momentos de frustración, de mucho estrés, de desesperación, de cómo resuelvo esto, cómo consigo esto y, pues, estar ahí todos los días. Entonces, sí se nota un poco la diferencia porque también yo comparto salón con compañeros franceses o europeos que no tienen que lidiar con esto, ¿no? Entonces, pues, en cuestión también del dinero, de que, pues, aquí la moneda es mucho más baja que el euro actual. Entonces, aquí entre mexicanos dicen una frase de que el que convierte no se divierte. Y, entonces, pues, pues, un montón de factores que, pues, la verdad hay unos que no tienen que lidiar con eso, pero, pues, uno tiene que lidiar con como extranjero y aparte estudiar y, pues, aparte vivir un poco, ¿no? Oye, y hablando de esas metas y logros que poco a poco, con cositas pequeñas, vas haciendo tu camino, también me imagino que vienen los sacrificios, ¿no? Los personales, en este sentido. ¿Cuáles han sido los tuyos? Pues, ¿qué será? Supongo que, yo siento que está un poco más fácil, pues, cuestión de esto de que ya te puedes comunicar por online y todo eso. Yo siento que los sacrificios más es cuestión de lo cultural. Pues, pues, Europa es conocido por ser un continente frío, entonces, con cuestiones culturales, adaptarte, socializar, pues, es un poco más difícil. También los franceses, pues, no ayudan un poco en ese aspecto, se cierran mucho en su círculo, pues, su manera de ser es un poco más ruda, ¿no? Entonces, pero bueno, no todos los franceses, también tengo muchos amigos franceses que, la verdad, son bellísimas personas. También cuestión de ideas, es un poco interesante darte cuenta cómo piensan otras personas en otros países y, pues, los sacrificios que uno tiene que tomar es el adaptarte, ¿no? Hay gente que sí le ha costado mucho, le cuesta mucho trabajo, pues, irte a otro país donde no conoces a nadie, no tienes amigos, no tienes... Yo tuve la ventaja de tener, pues, banda mexicana que desde que llegas te abrazan, de que ya saben por lo que estás pasando y te apoya, también en cuestión de idealización, o sea, yo siento que tenemos aquí en México, pues, una idea de que si ya te vas al extranjero, ya la armaste, pero, y pues, ves eso, ¿no? Como incluso el hecho de que ya no te tengas que esforzar, pero, pues, es al contrario, ¿no? Que tienes que esforzar el doble, ¿no? Porque son tantas las cosas diferentes y tantas cosas de adaptarse y cosas por resolver que, pues, bueno, te mueves o, o sea, te lleva a la migra. Y otra cosa como personal es de que, pues, claro que como la diferencia de horario aquí, de allá en México y aquí en Francia, pues, ha sido muy difícil la comunicación con mis familiares, con mis amigos, ¿no? De que no se llega un momento a, en concreto, pues, hablarnos, este, videollamadas. Más porque, pues, cuando salgo de la escuela, pues, termino cansadísima. Entonces, cuando ellos me mandan mensajes, son las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, y pues, ya me estoy despierta. Entonces, yo siento que son esos tipos de cositas pequeñas, pero, pues, son parte ya de, pues, mi nueva vida, pues, adaptarme a esta nueva vida. ¿En qué momento te encuentras en tu vida? Pues, yo creo que ahorita mi etapa es de descubrir, también como persona. Cuando llegas a un momento de que sales de tu zona de confort, y cuando te pasan este tipo de, pues, de cosas, de retos, se forja un poco más el carácter. Entonces, yo siento que es una etapa de aprendizaje, de apertura, de, pues, de no cerrarse a ningún tipo de ideas, de pensamiento, de lo que sea. O sea, digamos que estoy abierta a todo lo que pueda pasar, todas las oportunidades que pueda tomar. Creo que ahorita estoy en esa etapa. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Híjole, cocinar. No paro de cocinar. ¿En serio? Esto ya es la comida mexicana, me imagino, ¿no? Sí. Y la comida asiática. Como tengo muchos compañeros chinos, me he estado haciendo experta en comida asiática, entonces también. ¿Qué te admiras? ¿Yo quién me admiro? Pues, la verdad, me siento que algo que me gusta, no sé si pueda tomarse como algo bueno, pero... Yo soy una persona que cuando está muy inconforme o está incluso enojada, soy muy... o sea, yo reacciono. O sea, yo cuando no acepto algo que, digamos, que es por default, ¿no? Es que así es la vida y te tienes que acostumbrar porque así es, o así son las cosas y no puedes cambiarlo. Creo que algo dentro de mí es como, pues, la verdad, ¿no? O sea, yo no acepto esos discursos de, pues, adáptate o a... este... pues, no sé, confórmate con esto, ¿no? Entonces, algo que yo siento que sí me admiro mucho es que yo soy muy reaccionaria en el hecho de que si alguien me da la contra, yo estoy dispuesta a hacer lo contrario a lo que me dicen. Entonces, creo que es algo que yo me admiro. Eso me gusta mucho de mí. Bienvenida una vez más a la sección emprendedora chingona. El día de hoy voy a tocar un tema que tiene bastante urgencia, no solamente en las mujeres que emprenden, sino en todas nosotras. ¿Sabías que el 90% de las mujeres eventualmente se hará responsable de sus finanzas de manera personal? Vivimos en una realidad un poco complicada para nosotros. De entrada, ganamos menos que los hombres. Para seguir, tomamos descansos de nuestra vida laboral y profesional para cuidar de otras personas, hijos, padres, seres queridos. Y esto tiene un impacto negativo en el ahorro que podamos ir juntando para el retiro. Y otra cosa también muy importante es que las mujeres vivimos más que nuestras parejas. Hay un promedio de cinco años y diferentes. El 80% de las mujeres moriremos solas, ya sea viudas o solteras. Y el 72% de ellas tienen un impacto negativo a la hora de recibir una herencia o alguna cantidad de dinero para poder lidiar con su propia vida. Otra cosa muy importante en nuestra realidad es que los artículos de dinero que se escriben dirigidos a hombres, el 72% de ellos habla de crecimiento, abundancia, expansión. Y el 90% de los artículos de dinero dirigidos a mujeres habla de temas de ahorro, de lo difícil que es ahorrar, de los retos con los que nos enfrentamos a la hora de querer ahorrar, de cómo debemos dejar de gastar y de lo difícil que es hacer. Es una diferencia considerable, ¿no es así? Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo y es fundamental que nos formemos en el tema financiero. Es importante que sepamos cómo manejar las finanzas antes de entrar en una crisis. Es diferente saber nadar, esperar a que llegue un floti o un salvavidas. Algo que se dice en las mujeres es que tenemos cierta aversión al riesgo, pero no es así. Las mujeres somos conscientes. El rol que la sociedad exige de nosotros nos hace ser empáticas, nos hace ser previsoras y nos hace entender que no es fácil aventarse en cualquier momento, sino hay que encontrar el momento adecuado para ello. Las mujeres somos mejores inversionistas y esto lo respaldan varios estudios, porque para empezar no jugamos con el mercado de valores ni con las inversiones. Sabemos que es una cosa seria. Tenemos una visión a largo plazo. No queremos nada más irnos a mayor riesgo en un corto plazo. Tenemos una visión 360 que nos ayuda a ser previsoras, como ya mencioné. Y además somos mejores ahorradoras. Somos más pacientes a esperar a que llegue el resultado. Lo que quiero decir o invitarte es, toma las riendas de tus finanzas, infórmate, aprende, cultiva hábitos, cultiva las mejores prácticas. Y quiero cerrar con esta frase que me encanta que dice, Así como ella se fue volviendo segura sobre su habilidad de generar ingreso, la cantidad de dinero que necesitaba para seguir viviendo fue reduciendo considerablemente. Y no se trata de tener una mejor vida, se trata de hacer un mejor uso de nuestra vida. Nos vemos a la próxima. ¿Tu propósito y misión de vida? Pues mi propósito es, pues en lo del área profesional, pues la verdad, películas. O sea, yo le apunto mucho a eso. Yo sé que en el camino pues voy a seguir trabajando en proyectos más pequeños o en proyectos como seres. Pero pues mi objetivo es totalmente hacer películas, contar historias. Ser un poco más, no ser algo tan repetitivo como yo siento que muchos estudios grandes han hecho cine. Me gustaría hacer algo más innovador, algo más fresco, algo más crítico. Y pues mi legado yo creo que sería eso, como que abrir una puerta más a un discurso diferente a la hora de hacer arte. Ok, con tu historia, Narda, ¿cómo podrías inspirar y ayudar también, en este caso, a más mujeres? Yo siento que, pues lamentablemente en la industria, tanto en el cine como en la animación, no hay tantas directoras mujeres. Y yo siento que, en mi caso, yo lo siento un poco como la timidez, ¿no? De que yo puedo tener como un montón de directores hombres que admiro, que me gustan mucho su arte. Pero sí me llegó a cuestionar, ¿y las mujeres dónde están? Y, pues, te asusta la idea de que, pues, es que tal vez no es algo para mujeres. Digo, que también me lo han dicho, ¿no? A otros directores dicen, pues, bueno, es que las mujeres no podían aguantar tanto este tipo de presión o de chama, ¿no? Pero, pues, yo la verdad no lo creo en absoluto. Como es romperse ese miedo y, pues, tratar de dirigir, ¿no? Entonces, como ser un poco más firmes, siento yo, más valientes, que digo, ya lo somos. Pero, pues, en un mundo donde no hay cabida para mujeres, digámoslo así, no hay tantas directoras mujeres, pues, tenemos que ser las primeras. Las primeras en, pues, romper esto, ¿no? O sea, empezar a que haya mujeres directoras, ¿no? Y tomarnos muy en cuenta entre nosotras. Así es. ¿Por qué es tan importante perseguir nuestros sueños? Pues, yo creo que es un tipo de autorrealización. Yo siento que es algo que decidimos nosotros encontrarle un significado. Yo siento que una persona que no desea es una persona que no, pues, no quiere vivir, ¿no? O sea, sin el deseo, pues, no, no, para una persona no tiene un porqué el vivir. Entonces, yo siento que entre más deseos tengamos, entre más sueños tengamos, es importante llevarlos a cabo. O sea, yo siento que es importante expresarlos. Y el arte es la cosa más necesaria. O sea, yo siento que es algo que todo el mundo disfruta de muchas maneras, tanto en la música, en el cine, en la literatura, en lo visual. Entonces, yo siento que el arte, pues, es lo que puede crear muchos, pues, no sé, hacer cumplir tus sueños. Es luchar por ellos y disfrutar el camino. También es muy importante disfrutar el camino mientras lo intentas. Narda, ¿a qué estarías dispuesto a sacrificar para poder lograr tu sueño de ser cineasa? Pues, sacrificar, pues, la flojera. La flojera y, pues, el miedo, lo siento yo. Tenemos que quitarnos un poco el miedo, el miedo a equivocarnos, sobre todo. Yo siento que todo el mundo nos equivocamos. Y una vez que decides, pues, quitarte ese miedo, decir, pues, no, o sea, nadie hizo nada perfecto a la primera. Entonces, yo siento que con eso ya puedes lograr muchas cosas. Y por último, ¿qué es una mujer chingona para ti? Pues, una mujer chingona es una mujer que no se deja, que no se raja, que es una persona que sabe que puede cometer errores y reconocerlos también. Pero al final de cuentas es como que siempre lucha, o sea, que siempre está haciendo lo posible para mejorarse a sí misma y apoyar a las demás. Para mí eso es ser una gran mujer. Gracias, Narda, por este espacio, por darnos tu tiempo, por la entrevista, y estaremos muy al pendiente de lo que vayas logrando. Estoy segura que así será, y muy pronto estaremos escuchando grandes cosas que seguramente vas a hacer en este medio del cine. Ay, muchísimas gracias, Estela, por la entrevista. No, hombre, a ti. Estaremos al pendiente y en contacto, ¿vale? Cuídate mucho y que sigan los éxitos en esta carrera tan difícil que es para las mujeres, pero no es imposible. Exacto. Gracias. Gracias. Hasta luego. A seis meses de haber dado un giro a su vida, Narda tiene claro que su sueño va en camino de cumplirse. Estas y más historias inspiradoras las encuentras en mi canal, Stay Yamaris TV, como Mujeres Chingonas. Estoy segura que con alguna de ellas te vas a identificar. En redes nos puedes seguir como Mujeres Chingonas TV, en Instagram y en nuestra página de Facebook. Nuestro libro, Los 5 Consejos de una Mujer Chingona, disponible y a la venta por Amazon. Yo soy Estela Amaro. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!